¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarnos el día de hoy. El último día del año, ya a esta hora de la tarde, el termómetro está registrando 8 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento completamente en calma, la media relativa está registrando 95% y presión atmosférica de 1030 milivares. El día de hoy, temperatura máxima que llegará a los 11 grados centígrados, el cielo se mantiene mayormente nublado, acompañada de lluvias, así que tome su tiempo antes de salir de casa, maneje con mucha precaución y no olvide salir con su paraguas o impermeable. Pero por la noche, alrededor de las 10 de la noche, la temperatura estará marcando los 9 grados y comienzan a desaparecer las lluvias. Para empezar, con buenas condiciones, este 2014, miércoles, el cielo parcialmente nublado, mínima de 8, máxima que llegará a los 19. Para el día jueves, el cielo mayormente nublado debido a que llega nuevamente un nuevo frente frío, número 23, con una temperatura mínima de 7, máxima que llegará a los 17. Para el fin de semana, el día viernes, un cielo parcialmente nublado, es donde se nota más el descenso de temperaturas del frente frío, número 23, mínima de 8, máxima que llegará a los 13 grados centígrados. El sábado, un cielo con muy escasas nubes, temperatura mínima de 9, máxima que llegará a los 20, y para el domingo alcanzando los 22. Hasta aquí con la información de pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarlos, que tengan muy bonito día y muy bonito feliz de año.